Chiquillo ya llegué, bendito sea Dios, ya llegué ¿Cómo están? Todo espectacular, estuvo el bar muy bien, muy padre, muy cute, muy toque, a ver, pero ahora Pues ya, se acabó el glamour, vamos a desmaquillarnos, vamos a quitarnos todo así porque siempre dicen Ay, ¿cómo te desmaquillas? ¿Qué te desmaquillas? ¿Cómo quedas? ¿Como un señor o como una lady? No, queda como un señor, así es que ya me quité los anillos Ahora vamos como que de retroceso, le vamos a ponerlo todo para acomodarlo y quede en su lugar Y no andar batallando Solamente que venga peda, ebre y escandalosa, pues no lo hago Pero mira Vamos a hacerlo todo como tiene que ser Quitarnos la peluca Ay, ay, muy buenos días Ay, Dios mío Vamos a quitarnos todo, 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 todo Ay, no La madrugada está muy bien, está muy rico, muy sabroso Pero ya Vamos a desmaquillarlos para que ven como desmaquille, para que ven todo ese pedo, así rápidamente Sandra, no soy hombre Mira, ya están molestos ahí Ay, ya se molestaron Ya se molestaron ¿Por qué se molestan? ¿Porque se dieron cuenta que soy hombre? Ay, mira, Sandra ya se molestó Sandra ya se molestó Así es la vida, Sandra La vida es pura fantasía Pura fantasía Si hubiera sabido que te ibas a molestar Ni me conecto, la verdad Teresa, saludos, mi amor Ay, yo todo lo mando a la goma Lo que no sabe Es que no me conocen, preciosa No me conocen y saben que todo me vale pito Me vale pito a mí La verdad Mientras yo viva mi vida feliz Y lo que yo quiero hacer Me valen tres hectáreas de chorizo Tres hectáreas de chorizo me valen Pero la gente se encarna Se encarna Se empeñan En quererme a ser infeliz Y saben que no pueden Por eso les da más coraje Por eso les da más coraje Y me ponen Y me ponen Y me ponen Ojalá y me pusieran Beatriz Marisol Saludos, mi amor Ay, claro, preciosa ¿Tú crees ¿Tú crees que me voy a ofender? Ay, por favor Si han vomitado encima de mí Que no se vomiten en las redes sociales Dímelo Ay, Raquel Siempre Pues mira Ahorita vamos al baño Me acompañan al baño Y le voy Todo mi desmadre Todo mi desmadre Dios mío Todo mi desmadre Irá 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 Que está enfermo Que se está vomitando Dice Ay, Rosita Mi amor ¿Tú crees que nos va a importar? ¿Tú crees que nos va a importar? Si nacimos hombres y descarados Nacimos hombres y descarados preciosos Eso no nos va Eso no nos quita No nos quita el hambre Espérate Digo, no nos quita el sueño Acaríciame Lentamente, suave y sin dolor Acaríciame Mira Ve mis pechos Mis peños Mis pechos Son como dos palomas Ay, que tú no te abras Son como dos palomas Que están listas para volar Llegaste o vas Liliana, ya llegué, mi amor Ya llegué, preciosa Ya llegué No tengo sueño, amor No tengo sueño No tengo sueño Nomás que en los cambios Que estoy haciendo en mi vida En los cambios que estoy haciendo en mi vida Estira Los cambios que estoy haciendo en mi vida Es que quiero, este, pues Me voy a ponerme tan peda Hebre y escandalosa Y ahorita me tomé una bebida ¿Tú crees? Me tomé una bebida Ni me la cabé Mira Voy a desmaquillar Es lo que yo uso My lipstick My lipstick is red It's by Gwen Stefani Gwen Stefani Mira, este mismo que uso Wipes Wipes Toallitas húmedas Y esto es lo que utilizo Para desmaquillarme Suave Rapidito Y sin dolor Wey Sin dolor Y sin esfuerzo Vamos al baño Que nadie nos está viendo Ay, claro Ya Mira Haz de cuenta que esto es lo que hago yo Unas cuatro pompas Y así era Y así era rapidito Rapidito Sin esfuerzo Sin esfuerzo Sin esfuerzo Y sin dolor Wey Todo Tengo maquillaje Así como que Para que salga Todo 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 Claro Claro Que ahorita lo hago mejor Porque cuando vengo borracha Pues no hago tanto desmadre O sea que no No hago tanta cosa Ni tanta limpieza Sino que Y ya la hice va Ni sé cómo me desmaquillo Cuando vengo borracha Pero esta es la rutina Pero la desmaquillada es En tres minutos Y vámonos Vámonos Rezucaranga Mira La desmaquillada es En tres putazos Voy a tomar un cafecito Y A dormir Bueno ¿Dormiste todavía no? Un ratito más Mira Ves todavía queda El de acá Pero el de acá Ahorita sale con este El de este Es este Mira Deep clean oil It looks like this This is the box This is the box This is this This is this I love this I love this oil I love it I love it Too much Un chingo I fucking love it La desmaquillada es Y ahorita ven Ando buena y sana Ando super buena y sana Si anduviera borracha Tardo menos en desmaquillarme Tres putazos Y ya está Mira Tres putazos Y ya está Y uso solamente Tres wipes Tres toallitas Húmedas Son las que yo utilizo Adriana ¿Es la primera vez Que me des desmaquillar? Si mi amor Por eso dije Porque hay mucha gente Que me pregunta ¿Qué te usas Para desmaquillar? ¿Cómo te desmaquillas? ¿Cuánto duras? Y mira Esto es Rapidísimo Nada más que Ahorita que anduviera y sana Pues hasta me meto Porque acá de repente Queda polvo En los oídos Y pues para limpiarlos También ¿Era? Adriana Uruguay Son las ocho y media María 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 Oh mami Muchas gracias Muchas gracias Te amo También Mira Ya está Mira Viste Ya nada más queda El pelito Del 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 wipe Pero ese Ahorita lo vamos a quitar Y Obviamente Me tengo que lavar La cara Con jabón Es el jabón Que utilizo De Nuskin Gutierritos Espérame Déjame Enjuago la cara Y déjame Que mira Si ves esto No voy a echar jabón No voy a echar nada Esto a pura base de agua Me lo quito Espérate Me voy a enjuagar la cara Porque esto Si me lo tengo que quitar A base de agua No se puede quitar Con el desmaquillante No sé por qué Porque es pegamento No entiendo No entiendo No comprendo Mira ves A pura base de agua Ya me quité El pegamento De aquí Mira Y ahora Y ahora sí ¿Puedes Get The stars? ¿Qué Star? Tengo 100 Star Mira Echa un poquito Jabón Un poquito Jabón Y Lavarme como el resto Que queda Como el resto Que queda No veo No veo No veo Soy de palo Tengo orejas ¿Ve? Pescado Pero siempre Masajeando la cara Culeros Bola de ojete Siempre Tengo que ver Masaje Espérame Déjame loquito De jabón Hay un tas Ay Tengo que ver Tengo Un tas Tengo Te Y Tengo Te ¿Tengo Que Tengo 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 G M ос Can M Tengo vaca Mira, ya quedó, ya salí, ya salí quien soy en realidad, a la bonzía Brasil, María Brasil, siempre así como que en golpecitos, para que le vas como presionando la piel, wey, si no te secas la cara, es mucho mejor, pero ahorita pues, le estoy enseñando, oh, me gustó, no, no, no estoy borracho, no, cuando vengo peda no me lavo la cara, créemelo, ahorita lo estoy viendo porque no vengo borracha, cuando vengo borracha, evra y escandalosa, no, no vengo pensando en comer y en dormir, no hago, no este, no me lavo la cara, la verdad, nada, es medio me desmaquillo, no me lavo la cara, para que les voy a mentir, no, por eso cuando me despierto, a la mañana siguiente traigo todos los ojos negros y todo, pero ahorita mira, me la lave bien, la tengo bien limpia, ya está, ya me voy a poner mi, mi este, mi retinol, ponerme retinol, para este, irme a dormirse, y mejor dicho, tomarme un café, y después me tomo mi, primero me tomo mi café, y después nos vamos a dormir, un poquito para la piel, Lola, mi amor, Loli Tarco, ¿cómo estás? Vamos a ponerse el retinol, 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 Teresa Loya, saludos, mi amor, mira, para que quede en las manos, que es muy importante, que quede en las manos, wey, acariciame, muy lento, suave, ay, dije que no iba a cantar, que después Facebook, piensa que estoy, con la voz espectacular, vengo a coger a bañarme, pero no te bañes, no te bañes, nada más, desinfectate de lo más importante, o sea, enjuágate de lo más importante, ok, chicos, mira, ya estamos, mira, bendito Dios, en cuánto, en cuánto me quité la piel de todo, en 15 minutos, en 15 minutos me quité todo, y porque lo hice con tiempo, explicándoles esto, lo otro, si no, en 5 minutos, vuelvo a mi realidad, pero mira, ahorita tranquilamente, a gusto, y todo, síguete, no voy a cantar, no, locutor de leyenda real, no, mi amor, ya regresé, ya regresé de trabajar, ya me desmaquillé, ya estamos listos para ir a dormir, casi, todavía es temprano, van a ser las 4 de la mañana, Las Vegas, son las 3, 3.45 de la mañana, en Las Vegas, Nevada, o es temprano para mí todavía, todavía me voy a tomar un café, voy a platicar con Javier, ya llegó del trabajo, este, vamos a platicar un rato, conversar, a ponernos al día, cómo le fue en su trabajo, cómo en mi trabajo, y de ahí, ya, este, pues, nos vamos a dormir, como es, a las 6 de la mañana, nos vamos a dormir, a lo mejor, con suerte, cocino algo, no sé, para mañana, no creo, no sé, pero, este, a ver, ¿qué pasa? Yo les voy a dejar, porque, este, where I live, I live en Las Vegas, Nevada, Las Vegas, Nevada, o Las Vegas, Nevada, I live, I live en Las Vegas, Nevada, and I work, uh, Piranhas, nightclub, obviously, en Las Vegas, Nevada. Hola, sí, es que los viernes ya quiero hacer esto, los viernes quiero llevármela más relajada, para, este, a, no agarrar tanto la fiesta ni nada, quiero ir como en plan de, de pesada, de chocante, ahí, así, como que, en chocante, voy a ir todos los viernes, nada más, como que a lo que voy a trabajar, y me quito, y ya, pues, los sábados, pues, ya es otro pedo, y agarrarme a la fiesta, el domingo, depende cómo me agarre el pedo, Cris Velázquez, saludos, y, este, y no sé, así me la voy a llevar, quiero por un ratito, quiero, quiero como que, como que relajarme, como les dije, estoy haciendo unos poquitos cambios en mi vida, y, en uno de esos cambios, quiero que los viernes, ya no, pues, no agarrar tanto la peda, la ebria, el ebrio y escandaloso, sino estar más como que, cocinar, yo, claro, yo ya cocino, yo ya cocino, preciosa, ocho, cincuenta, ¡che, boludo! Es tarde, es temprano ya, acá todavía es, todavía es tardecita, bueno, yo les voy a dejar, mis amores, tengan todos muy bonito día, porque yo sé que en muchos lugares ya está amaneciendo, y en muchos lugares, este, está anocheciendo, está de madrugada, pero, este, pues, aquí estamos de madrugada, pero yo les veo mañana, primeramente, Dios, les mando miles de besos en sus pedorros, gracias por acompañarme, y a lo mejor hago estos videitos, no sé, de repente, ya los viernes y todo, para, pues, para hacer algo diferente, para que vean que, pues, si me desmaquillo, y hay mucha gente que me pregunta, y, pues, ya saben, es lo que yo utilizo, ya lo saben, los wipes, y, por supuesto, este, espectacular, espectacular, aceite, aceite, espectacular, te lo recomiendo, lo pueden conseguir en Amazon, yo no gano nada, pero lo pueden conseguir en Amazon, ya vieron, cuatro o cinco pompas, y se quita todo, y mira, que yo me pongo un chingo, ustedes que no usan casi maquillaje, porque yo tengo que enjarrar toda esta cara, dos pompas, y se van a desmaquillar toda su carita, yo con cinco, y me desmaquillo todo el señor que llevo detrás de tanto maquillaje, así es que, una vez más, miles de besos, gracias por acompañarme a desmaquillar, y yo lo veo mañana, o más tarde, mejor dicho, primeramente Dios, así es que, se lo lavan, cochinotes. ¡Gracias! ¡Gracias!